Muy buenos días mi gente, por aquí continuamos en la cocina cocinando con Maminilda para Maminilda desearle a todos mis suscriptores y suscriptoras un feliz día de acción de gracia bendito sea y alabado que todos los hogares tengan su comida miren el pavo de Maminilda como Maminilda lo tiene en el horno ya miren como Maminilda lo prepara con una barra de mantequilla en su barriga y otra por fuera de la bolsa para que esa carne pueda quedar y está sazonada desde el martes Maminilda le mostró todo, como lo lavó primero, como lo sazonó, como lo guardó en su olla hasta hoy que lo puse en el horno, miren miren como está, está a 300 en lo que él se cocina cuando ya lo veamos que se está abriendo, que ya va a estar le explotamos la bolsa, le vaciamos la bolsa y dejamos a que se dore y ya va a estar, miren que rico anímense mi gente y que Dios me lo bendiga a todos en este bello día Amén